Saludos nuevamente, enseguida les leeré el resumen del libro Despertando al gigante interior de Anthony Robbins. Conocerás la importancia de las creencias, hábitos, el poder de las palabras que utilizas durante tu día y cómo romper o cambiar la mentalidad que tienes sobre algunas situaciones en tu vida en ocho puntos. Todo con el fin de llevarte por el camino hacia tu éxito. Uno, comprometete con tus decisiones. Lo primero que tienes que hacer es comprometerte con tu vida y tus decisiones. Es muy fácil decir, hoy empiezo a hacer ejercicio pero si no estás realmente comprometido, va a ser muy fácil tirar la toalla. Tienes que ser consciente que cada decisión que tomes repercuta directamente en tu forma de vivir. Suponiendo que estamos en el día 51 de un año nuevo y estoy seguro de que antes de iniciar hiciste muchos compromisos para cambiar tu vida. De cosas tan simples como dejar la comida chatarra o algo más difícil, como dejar de fumar. Ahora te pregunto, ¿estás haciendo algo para cambiar esos hábitos en tu vida? ¿Realmente estás comprometido o comprometida? La razón principal por la que luchamos por lograr todos nuestros objetivos es que a veces les damos etiquetas equivocadas. Por ejemplo, en lugar de pensar, voy a dejar de comer comida chatarra, diga, voy a empezar a comer de forma más saludable. Un cambio de mentalidad puede facilitar cada una de sus responsabilidades. La forma en que expresas tu cambio de vida afecta su resultado porque dejas de verlo como una obligación y empiezas a verlo como una mejora en tu vida. Cualquiera que sea el cambio que propongas, ten claro tu objetivo final. Así que, pase lo que pase, serás firme en tu decisión. A lo largo de la historia ha habido emprendedores que supieron superar las adversidades y alcanzar sus objetivos. El coronel Sanders fue uno de ellos, el hombre que fundó el gran imperio que hoy conocemos como KFC. No importa su edad, no importa los obstáculos que enfrentó, siempre se apegó a sus decisiones. Pudo crear una de las cadenas alimentarias más grandes del mundo porque siempre creyó que sus objetivos eran mayores que las dificultades que lo mantenían adelante y lo animaban a nunca darse por vencido. Cuando te comprometes con tus objetivos, puedes lograr todo esto y más. Independientemente de sus resultados, éxito o fracaso, esto preparará el escenario para el aprendizaje y la mejora en su próximo intento. Dos, elimina un mal hábito. Si aún no estás suscrito o suscrita, es posible que te pierdas escuchar de grandes obras que tengo preparadas. Si lo estás, sigue disfrutando. Dos, elimina un mal hábito. Si deseas eliminar un mal hábito en tu vida, Anthony Robbins recomienda asociar los malos hábitos al sufrimiento y los buenos al placer. Este método es uno de los más poderosos porque tu mente asocia las cosas por dos cosas. Para generar placer. Para evitar sufrimiento. Asocia malos hábitos al sufrimiento y buenos al placer, Anthony Robbins. Comprender cómo funciona tu cerebro te ayudará a comprender por qué haces lo que haces. Pero incluso con las mejores intenciones, puede resultar bastante difícil cambiar sus hábitos o su forma de pensar. Por eso esta técnica de asociación funciona tan bien a la hora de cambiar hábitos. Hace un año conocí a un alcohólico que un día salió de un bar, cogió las llaves del coche y se puso a conducir. Debido a su estado, no podía distinguir entre las calles y se estrelló contra un poste de luz. No digo que la solución para dejar el hábito sea llegar a ese extremo, pero para él, conectarse con ese recuerdo ayudó a solidificar su decisión de no fumar. Una vez que aprendas este truco, será mucho más fácil dejar el hábito. Asociar el hábito con una experiencia dolorosa puede hacer que sea más fácil dejarlo por completo. Para sostener este cambio a largo plazo, necesitas encontrar otro hábito o desarrollar una habilidad que te brinde tanto o más placer que el hábito anterior y te ayude a enfrentar las situaciones que pueden llevarte a malos hábitos. Usando un ejemplo anterior de mantener la vida sin alcohol, debe asociarlo con diversión. Puede combinarlo con felicidad, por lo que tienes un día sin una mala noche e incluso ves cuánto te espera para dejar el hábito. Esta tecnología ayuda a más personas a desarrollar hábitos extraordinarios. Porque si las personas adictas sustituyen los hábitos negativos por otros positivos, las recaídas son menores. Tres, cambia tus creencias para cambiar tu vida. Si no sabes el poder que tiene cambiar tus creencias, piensa en dos personas que estén cumpliendo 70 años. La primera persona está desmotivada porque piensa que sus mejores años quedaron atrás. Mientras tanto la otra persona está entusiasmada por todas las vivencias que tuvieron y por todo lo que le queda por delante. ¿Sabes cuál es la diferencia en ellos dos? La diferencia está en cómo ven el mundo. Edurec define las creencias como la experiencia que se tiene acerca de un suceso, ya que es lo que percibimos del mundo. Para muchas personas, los acontecimientos que experimentan son coherentes con sus creencias. Para llevar su vida en una dirección más positiva, necesita interpretar todas estas experiencias de manera positiva. Si quieres cambiar tu vida, primero debes cambiar tus creencias. Lo malo es que muchas personas tienen creencias tan fuertes que les impiden realizar los cambios necesarios. Imaginemos, por ejemplo, una persona que quiere montar un negocio y en el primer intento fracasa, y justifica este fracaso con el pensamiento, si en mi familia no hubiera empresarios exitosos, no sé qué esperar. Como dijimos antes, si puedes romper con un hábito, puedes romper con una creencia. Todo lo que se necesita es conectar el dolor de la vieja fe con la nueva. Deje de creer negativamente que no puede iniciar un negocio solo porque no tiene una empresaria exitosa en su familia. Reemplace ese pensamiento con una creencia positiva. Quiero ser la primera persona de mi familia en triunfar si fracaso, está bien, aprenderé de mis errores y seguiré intentándolo hasta triunfar. Para lograr este objetivo, debes tener la disciplina para reemplazar esta mentalidad por una mentalidad positiva. Para mantenerte siempre motivado, busca a alguien que ya haya logrado lo que quieres lograr y adapta sus métodos a tus objetivos. 4. Usa tus palabras para mejorar tu actitud y estado de ánimo. La actitud que tengas ante una situación dependerá de las palabras que utilices. Cuida tu vocabulario. El vocabulario es lo que nos ayuda a expresarnos y describirnos nuestra situación, sentimientos, emociones y más. Pero lo que la mayoría de nosotros no notamos es que el vocabulario tiene el poder de cambiar la intensidad de un sentimiento. Usar vocabularios que intensifiquen las emociones negativas solo te hará sentir aún peor. Entonces, elige tu vocabulario sabiamente. ¿Sabes que existen casi el doble de palabras para definir las emociones negativas que las positivas? Quizás por eso la gente experimenta más cosas negativas que positivas. Presta atención a todas las palabras que utilizas, porque estas palabras son las encargadas de formar tus pensamientos e ideas sobre lo que te sucede. Para pensar en una situación de manera diferente, hay que describirla de manera diferente. Imagínese que va corriendo al trabajo, pero tiene que detenerse porque el auto de alguien se averió. Es comprensible que te sientas enojado y frustrado porque sabes que vas a llegar tarde al trabajo debido a esta situación. No puedes controlar las situaciones que experimentas, pero puedes controlar cómo reaccionas ante ellas. En lugar de expresarte, intenta reemplazarlas con palabras algo neutrales, como que vergüenza, déjame ver si esto te puede ayudar. Usar estas palabras neutrales evitará que caigas en un estado emocional negativo. Norman Cassens da un ejemplo del efecto de las palabras en un paciente. Una prueba de más de 2.000 pacientes mostró que las condiciones de los pacientes se empeoraban cuando la enfermedad era etiquetada negativamente como cáncer o leucemia. Esto sucedió porque las personas comenzaron a caer en un estado de estrés, depresión e impotencia ante la situación. Para que puedas manejar tus emociones debes de usar las palabras más fuertes para describir emociones positivas y palabras menos intensas para explicar emociones negativas. Por ejemplo, en lugar de decir bien cambia por algo aún más fuerte como totalmente perfecta o si estás experimentando una situación un tanto incómoda usa la oración un poco abatido en lugar de decir muy ansioso. Debes de tener en cuenta que poner etiquetas negativas puede frenarte y provocar sentimientos negativos dentro de ti. ¿Estás viviendo tu máximo potencial? Descubre el valor de tu vida para saber si estás viviendo a tu máximo potencial. 5. ¿Estás viviendo tu máximo potencial? ¿Sabes el valor que tiene tu vida? ¿Puedes pensar detalladamente qué creencia es la más importante en tu vida? ¿Es el amor? ¿Es tu salud? Si no estás seguro de la respuesta deberías de tomarte un rato y considerarlo. Las personas que son exitosas, felices y plenas entienden el valor que tienen y viven su vida acorde a ellas. Si hoy en día no te sientes satisfecho en tu vida y no sabes el por qué, tal vez es porque no estás viviendo acorde tus creencias. Imagínate que te ofrecen un trabajo en un nuevo país, el aceptarlo significaría mover toda tu vida arrancando la estabilidad emocional que tienes para obtener ese trabajo. ¿Estarías dispuesto a hacerlo? Si pensando en esta idea no te puedes decidir, es porque tienes dudas sobre los valores que rigen tu vida. Lo primero que debes de hacer en este caso es identificar si tu crecimiento personal y emocional es más importante para ti que la seguridad financiera. Tómate un tiempo y escribe en una lista los valores más importantes en tu vida en orden de prioridad. Haciéndolo te darás cuenta de que tal vez le estás dando un valor equivocado a las cosas lo que te aleja de conseguir lo que en verdad quieres para tu vida. Una compañera de trabajo le sucedió algo parecido entre dos puestos de trabajo. En uno le pagaban muy bien pero rara vez iba a ver a su familia y el nivel de estrés era bastante alto. La segunda opción era quedarse en su trabajo habitual, el cual no pagaban tan bien como el otro, pero tenía libertad de tiempo para disfrutarlo con su familia y amigos. Reflexionó para ver qué era lo que en verdad se ajustaba con todos los valores y manera de pensar. Al hacerlo poco a poco fue descartando la primera opción, ya que con cada punto le dolía aún más el sacrificio de abandonar lo que en verdad era más importante que el dinero. Cuando pases por un momento así intenta aplicar esta técnica para mantenerte enfocado en lo que en verdad importa en tu vida y vivir siempre a tu máximo potencial. 6. Crea una lista de reglas para tu vida. Haz una lista de reglas para tu vida y compártela con los demás. Las reglas juegan un papel importante en tu vida. Determinan la mayoría de tus acciones y sentimientos. Estas reglas limitarán tu experiencia y tus oportunidades de encontrar la verdadera felicidad. ¿Piensas en lo que necesitas para ser feliz? ¿Buscando un compañero? ¿Ganas la lotería? Aunque todas estas cosas te traerán felicidad, están fuera de tu control. Por eso es importante tener reglas que puedas controlar. Puedes tener una regla de que te sientas feliz cuando tu jefe te felicite por tu trabajo, cambia esa regla y hazla más personal. Por ejemplo, te sientes feliz cuando logras un logro personal. Intenta evitar depender de las reglas de otras personas porque estás poniendo tu felicidad en sus manos. Mientras sigamos estructurando nuestras vidas de manera que nuestra felicidad dependa de cosas que escapan a nuestro control, experimentaremos sufrimiento. Digamos que tu mejor amigo nunca te llama, crees que la amistad se basa en una conversación constante y sientes que ya no eres amigo. Pero la otra parte tiene una comprensión diferente del significado de la amistad, donde se comunican y en los momentos más importantes. El significado de las reglas de comunicación es que no haya diferencias entre las personas y se cree un terreno común. Siete, entiende tus emociones. Si entiendes tus emociones, puedes tomar el control sobre cada una de ellas. Ya viste que siendo menos riguroso sobre tus propias reglas, puedes decidir qué es lo que te hace feliz. Pero no solo puedes tener control de tu felicidad, también puedes controlar tus emociones. Para poder hacerlo primero debes de reconocer tus verdades emociones. Como humanos, tendemos a agobiarnos por las emociones negativas. Esto pasa porque se generalizan o no se identifican. Tal vez detrás de la ira y odio se esconde el verdadero sentimiento ya sea de cansancio, estrés o incomodidad. Cuando logras conocer y llamar a cada una de ellas por su verdadero nombre se hace más fácil solucionarlo y controlarlo. Imagínate que estás molesto porque la persona con la que trabajas no ha terminado su parte, por esa razón te vuelves loco y empiezas a gritarle a todo el mundo molesto. Cuando logres identificar el verdadero sentimiento que hay detrás de la ira puede ser que encuentres que en realidad no es enojo sino miedo a que tus superiores te regañen. Identificar tus emociones es el primer paso, puesto que debes de actuar y lidiar con estas emociones cambiando lo que sea que lo esté provocando. A veces es normal sentir que hay momentos en los que sientes que no puedes aguantar una emoción en especial. Cuando eso te suceda trata de recordar alguna situación parecida en donde hayas podido controlarla exitosamente. Recordar esta ocasión te dará la confianza que necesitas para enfrentar esa emoción por la que estás pasando. 8. Contribuye con la sociedad. Cambiar aspectos de tu vida no solo te ayuda, sino que también tiene un impacto poderoso en la sociedad en donde vives. Aún el cambio más pequeño que hagas en tu vida puede afectar positivamente el planeta. Algunas personas piensan que no son demasiado influyentes para realizar un cambio, es por eso que ni lo intentan. Pero la verdad es que las decisiones que tomes pueden transformar una sociedad entera. Cuando decides hacer un cambio en tu alimentación y dejas de consumir carne. Aunque puede parecer que este cambio solo te beneficia, en realidad este simple cambio puede hacer una diferencia a gran escala. Elige cualquier cambio que haga un impacto en tu vida ya sea usar bolsas de plástico por las de papel, el uso de materiales biodegradables por encima de los del plástico, etc. Con estos pequeños cambios verás la magnitud detrás de cada una de tus acciones. Todos queremos lograr nuestras metas, pero rara vez consideramos todas las cosas que tenemos que hacer para lograrlo ya sea cambiar nuestro sistema de creencias, nuestros pensamientos, nuestras palabras o el enfoque hacia la vida. Si este recurso te agrado regalame un me gusta y comparte para continuar subiendo material de este tipo, sigue escuchando audiobookitos. ¡Gracias!